Con el fin de curso a la vuelta de la esquina, los alumnos de Taekwondo realizaron su exhibición anual la semana pasada en el Poliportivo de Calamocha, en la que mostraron las habilidades adquiridas durante todo el año. El Taekwondo es un arte marcial de origen coreano que ha sido instruido en la civilización asiática durante siglos. Con el tiempo se fue transformando en un moderno deporte, en una forma o método de bloquear golpes, patear y golpear sin armas. De hecho, su nombre significa el conjunto de las palabras pie, patada, puño, bloqueo, camino, arte, método o forma de vida. Así nos mostraban las habilidades adquiridas estos pequeños aprendices de este arte marcial. Uno, dos, tres, dos. Uno, dos, tres, dos. ¡Yeah! ¡Yeah! Aplausos ¡Ja! Aplausos Gracias.